Se cumplieron cinco años desde la victoria del Partido Popular del año 2011. Cinco años muy intensos, cuatro de ellos con plenas funciones, uno en funciones, en los que el Partido Popular creo que no ha defraudado a los españoles. Prometimos recuperar la situación económica, sostener los servicios sociales, recuperar el papel de España en el mundo, y creo que el balance es positivo, incluso durante este último año tan complicado de gobierno en funciones. Y ahora tenemos la satisfacción de poder decir que vamos a seguir otros cuatro años gobernando en base a esos principios, a ese programa y con unos equipos de los que también hemos hablado. El Partido apoya, como ya hicimos hace dos semanas, el nombramiento de los ministros y en estas dos últimas semanas también los nombramientos que cada departamento ha ido haciendo. En especial hay alguna secretaria de Estado que hoy toma posesión. Y esperamos que sigamos manteniendo la misma interlocución, la coordinación entre Grupo Parlamentario, Dirección Nacional y Gobierno de la Nación. Hemos hablado también del 40 aniversario de la Ley de Reforma Política, de la que muchos medios de comunicación vienen informando de forma extensa en las últimas semanas. El Partido Popular se declara heredero de esos años de reformismo y, sobre todo, de cerrar heridas y de mirar hacia adelante. Hay que recordar que cuatro de los pares de la Constitución acabaron perteneciendo al Partido Popular, Manuel Fraga, Gabriel Cisneros, el señor Pérez Yorca y Miguel Herrero de Miñón. Y hemos de recordar también que fue la OCDE, un partido que al final acabó convergiendo en nuestras siglas, con el presidente Suárez a la cabeza a aquellos que decidieron que España volviera a normalidad y volviera a normalidad con la asunción de la plena separación de poderes, del Estado de Derecho y de, evidentemente, un régimen parlamentario y democrático. También queríamos hablar de eso, que la constatación de ese régimen parlamentario y democrático es lo que vimos el jueves pasado en la apertura solemne de las Cortes, con un discurso excelente de Su Majestad el Rey. Pensamos que tenemos la suerte de tener a Felipe VI al frente del Estado del Reino de España. Y tenemos que decir que compartimos todas las reflexiones que hizo Su Majestad el Rey, también el discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, que pensamos que hubo cuestiones muy positivas, como esa apelación al diálogo, a seguir caminando juntos, a buscar los consensos, como se hizo precisamente hace también cuatro décadas en España, en circunstancias no menores, sino todo lo contrario. Aunque también tenemos que decir desde el partido lo que ya tuvimos oportunidad de decir desde el Grupo Parlamentario. Bueno, hubo cuestiones que no nos gustaron nada, como por ejemplo la falta de respeto institucional en la bancada de Podemos y de Esquerra Republicana frente al Rey de todos los españoles. Y, en especial, yo calificaría el vergonzante espectáculo que dieron no solo Podemos y Esquerra Republicana, sino también otros partidos nacionalistas al legarse a aplaudir a las víctimas del terrorismo en España, a casi un millar de inocentes que han muerto precisamente como pilar de nuestras libertades y nuestra democracia. Y, evidentemente, desde el Partido Popular tenemos que decir que, igual que dijo el Rey y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, van a seguir siendo nuestra prioridad, pero que nos da mucha pena, porque en pocos parlamentos podríamos ver que no se homenajea a víctimas del terrorismo. Y creo que, verdaderamente, fue un espectáculo muy poco edificante. Tenemos que también hablar de la semana que abrimos, que es la Semana contra la Violencia de Género. Especialmente será el próximo viernes, si no me equivoco, el día en el que todos nos unimos contra esta lácara social. Y lo hacemos también desde el propio partido. Está aquí Susana Camarero también y Andrea Levy, como también responsables, y José María Benito, de la parte programática. Siempre estaremos con las mujeres con su plena igualdad, pero, sobre todo, intentando prevenir y sancionar con la máxima rotundidad este tipo de violencia de género, que a veces acaba en trágicas consecuencias. Y luego, ya brevemente, nos gustaría sumaros a la felicitación a Esteban González Polos por su nombramiento, su reelección como vicepresidente del Grupo Popular Europeo, y hacer un comentario sobre la agenda internacional que ha tenido el presidente del Gobierno la pasada semana. Yo creo que para el Partido Popular es siempre un honor ver al presidente del Gobierno de España sentado con los grandes, que es donde tiene que estar España, sentado con las grandes economías mundiales y, en especial, con los países más relevantes de Europa, con Reino Unido, con Italia, con Francia, en lo que va a ser la última visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y, sobre todo, lo que pudimos ver es el reconocimiento por parte de nuestros socios europeos a la labor que ha hecho el presidente Rajoy y, también, más en general, el Partido Popular. Vemos que el horizonte por delante es de cierta inestabilidad en el continente europeo. Vemos cómo en Gran Bretaña se sigue hablando de Brexit y de la posible comunicación de la decisión del referéndum con una votación parlamentaria en Westminster. Hemos visto también cómo el 4 de diciembre los italianos están muy expectantes por el resultado del referéndum que el primer ministro Renzi también ha vinculado a su permanencia en el cargo. Vemos, en el día de ayer, cómo las primarias del partido de los republicanos han arrojado un resultado en el que Fillon y Juppé se disputarán la candidatura del centro-derecha en las elecciones presidenciales francesas de los próximos meses. Y hemos visto también, en este fin de semana, cómo la canciller Angela Merkel se pone a disposición de su partido para volver a ser la candidata del centro-derecha alemán a lo que sería su tercera reelección. Con lo cual, bueno, pues estamos… España ha vuelto, estamos en esa cuestión. También, como ya hemos tenido oportunidad de valorar, respetando el resultado de las urnas en Estados Unidos y queriendo tener una posición fundamental en nuestro vínculo transatlántico y como socio preferente de los Estados Unidos y del nuevo presidente Donald Trump. Y ya, como última reflexión, pues preparando lo que será el 60 aniversario del Tratado de Roma el próximo año en lo que tiene que ser, yo creo que la reflexión del futuro de la Unión Europea en el que nuestro partido seguirá muy comprometido. Fuera de estas agendas o de estos comentarios, en cuanto a lo que es la agenda parlamentaria, ya saben ustedes que mañana será una sesión de control en el Senado por parte del Gobierno, en especial del presidente del Gobierno. Habrá reunión plenaria del grupo parlamentario en la que estará presente también Mariano Rajoy. En el Congreso, además de otros temas también muy de actualidad, el orden del día incluye el miércoles también la sesión de control al Gobierno, que se recupera esta semana. Y en cuanto a temas de Gobierno, hemos repasado con el presidente nacional que las prioridades para los próximos meses van a seguir siendo el acuerdo, el diálogo en el marco de la negociación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, ya que a continuación eso son lo que marcará los límites y el marco de negociación de los presupuestos generales del 2017. Vamos a hablar con todos, vamos a dialogar con todos. Pensamos que estas cuentas públicas tienen que ir con el máximo respaldo de los grupos políticos. Luego podremos hablar de las partidas territorializadas, sectorializadas, pero creo que es muy importante que España haga honor al cumplimiento de sus compromisos internacionales y que nuestra prioridad es seguir manteniendo el gasto social, que ya ha alcanzado en el último ejercicio el 73%, 63% del presupuesto total, se tiene que hacer compatible con el cumplimiento del déficit. También hemos hablado del pacto de Toledo, algo que también tiene relación con la agenda parlamentaria. Mañana, precisamente, la ministra de Empleo y de Fátima Báñez va a comparecer ya en la comisión en la que se empezará a debatir cuáles son las propuestas de futuro para hacer sostenibles nuestras pensiones. Y habrá una reunión importante el jueves en Moncloa en el marco del diálogo social, tanto con los sindicatos como con la patronal en la que estará presente el presidente del Gobierno. Nuestra intención, como lo ha sido siempre, es seguir priorizando ese derecho de aquellos que han cotizado toda su vida o de aquellos que tienen pensiones no contributivas a recibir una pensión. Y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es hablar con el mayor consenso parlamentario posible y consenso social posible para que ese derecho sea sostenible. Y es lo que intentamos hacer con este pacto, ya anunciado, por cierto, antes de la investidura y en nuestro programa electoral. También hablaremos en los próximos meses de pacto educativo. Ya lo ha dicho el portavoz del Gobierno y ministro de Educación y Cultura, que, por nuestra parte, queremos seguir con un modelo que está dando buenos resultados y que queremos llamar a ese consenso a otros partidos con los que habrá que hablar, dialogar y, por supuesto, por todas las partes también habrá que ceder. Y, por último, la conferencia de presidentes, ya anunciada, que en el marco de esa conferencia de presidentes nosotros tendremos que hablar de la propia vertebración del Estado español y del propio reforzamiento de los criterios de solidaridad, sino también de la financiación autonómica que está ya anunciada en nuestro programa. Y también en los pactos de Estado que propusimos para la investidura. Y, por último, ya el partido. Ya hemos hablado del Parlamento, del Gobierno, el partido. Pues estamos trabajando muy duro en el próximo Congreso Nacional, que, como saben, será a mediados del mes de febrero. Y pensamos que es un congreso muy importante. Y esta semana hay un plazo ya muy establecido para la presentación de candidaturas que se cierra el jueves 24. Mariano Rajoy ya ha informado al Comité de Dirección que se presentará al Congreso Nacional en el mes de febrero, lo cual era ya previsible, pero no deja de ser una muy buena noticia para el partido, que la persona que ha llevado al Partido Popular las dos últimas victorias electorales, ya la que conmemoramos en el día de ayer, hace cinco años, sigue al frente del partido. Él le da toda la importancia a este Congreso, en el que tenemos que renovar nuestro proyecto para los próximos años, casi diría yo para la próxima década, ya que el horizonte está puesto en el 2020, en esa ambiciosa agenda que teníamos de 20 millones de personas cotizando, un 20% en el sector industrial, bajar hasta el 20% el fracaso, el abandono escolar y todas esas derivadas que fuimos haciendo en campaña y que es el partido el que tiene que plasmarlo para que luego se sea el acompañamiento de los programas electorales, no están tan lejos las elecciones municipales y autonómicas, pero sobre todo que sean los principios que ilvan en y vertebre nuestra actuación como partido político. Eso estamos todos los vicisecretarios trabajando, coordinando las distintas ponencias y ya como conocen el calendario, lo más reseñable es que el presidente Rajoy se volverá a presentar y presentará los avales en el plazo fijado.